¡Vamos a morir! ¡No me puedo detener! ¡Al pistón! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡No! 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 ¡Están bien todos! ¿Estás bien? ¿Eso qué rayos era? ¡Esa cosa mala está viéndome! ¿Qué? Trajo a un Decepticon aún más feo. ¡Vámonos! ¡Quédense atrás! ¡Veces la vagabona! ¡Todas! ¡Segento B! ¡La escalera se bloqueó! ¡Vamos a trabajar! ¿Cómo salimos de aquí? ¡Oye! ¡Espera! No, no, no. ¡Ay, señor! ¡Déjame salir conmigo y seré bueno! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡No me manché! ¡Hay que escapar! ¿Por qué el buen equipo siempre lo tienen ellos? ¡Hay que escapar! ¡Están a punto de vencernos! ¡No! 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 ¡No te sueltes! ¡Dame la mano! ¡La besaré así ya! ¡Y llegue a la escalera! ¡Los voy a acabar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Optimus! ¡Srokers! ¡Arribamos!